Clásico entre San Lorenzo y Racing, comenzamos este extenso show en el Bajo Flores. A la cancha, a la Academia, veíamos antes al ciclo. Y ahora, por la izquierda, Gonzalo Bazán. Adentro para Fabián Bordagaray. Se mete en el área, Mango lo toma ingenuamente, penal para San Lorenzo, dice también Rubio. La carrera, el gol desde Nahuel Iribarren, que cumple con el trámite. Impecable ejecución, San Lorenzo ganaba por 1 a 0. Ahí está la celebración de los chicos del conjunto azulgrana. Centro de Fariña Olivera, por atrás viene Sainz. Y gol, empataba el equipo de Juan Barbas. Ahora estaban 1 a 1. Julio Mipietro, técnico de la reserva de San Lorenzo, reemplazando a Norberto Batista, hermano del Checho. Pero, atención, Santiago Prim, y gran salvada de Cafaratti. Y esta jugada, pelotazo de Nico Batista. Va a dominar Fabián Bordagaray. Y el gol, defectuosa marca de Sainz. Después se iba a lamentar. Señores, San Lorenzo logró en reserva lo que no pudo en primera. Sí, ganarle a Racing. Lo hizo por 2 a 1. Y se terminó la historia en el Bajo Flores. Gracias.